Sí, la verdad es que Diego es un tema que ha venido operando en las últimas Copas Américas de la misma forma. Este calendario y estos horarios fueron preestablecidos desde mucho antes del sorteo. Se hizo el sorteo y la verdad, nadie dijo nada. No se ha cambiado nada, no podemos decir que falta de fair play, sino que simplemente se estableció así. Y hoy las circunstancias de los grupos, especialmente el nuestro, ameritarían que los partidos fueran a la misma hora. Pero ya está establecido así, ustedes saben que el tema de televisión es bien importante. Y bueno, la verdad es que nosotros independientes, si el partido fuera a la misma hora, no tenemos nada distinto a ganar para poder clasificar. Así es que en el fondo, pues eso, pues hay que superarlo porque a la hora que sea tenemos que ganarle a Perú. Es cierto, pero no hay pataleo como decimos en Colombia. Sí, ayer lo hubo, ayer pues tratamos de ver las cosas, pero hay unos compromisos ya firmados. No puede uno cambiar las reglas de juego en mitad de competencia, aunque de pronto alguien diría esto lo amerita. Los otros grupos también están bastante apretados, no hay nada definido en ellos. Pero bueno, parece que definitivamente todo se realizará como estaba preestablecido, o sea que los horarios continuarán como están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!